Una persona con capacidades diferentes y con dificultad para trasladarse debe de tener entornos más seguros. Por ello, los vecinos de la colonia Las Flores solicitaron el apoyo del municipio de Ciudad Madero para rehabilitar algunos tramos peligrosos del canal de este sector. Sí, porque ya se han caído varias personas ahí en la esquina, con discapacidad como nosotros. Este es Río Pedregal y la otra es Río Tuxpan. La instalación de un barandal, remozamiento del canal y continuidad del mismo son parte de las solicitudes que hicieron llegar a la autoridad municipal con la finalidad de que al pasar cerca del dren no represente un riesgo para los vecinos. Un señor por andarse pasando en los cordones se cayó al canal. Yo hice ese puentecito y ahora pasan por ahí. Por eso le quiero pedir una banquetita para que... ¿Tengan más seguridad? Sí, yo rellené y puse unos blogs para que pasara la gente. Mandé a rellenar. ¿Hicieron las solicitudes de hace varios años? Sí, en otras. Y ahorita pues él me dijo que nos iba a echar la mano. El peligro por las noches o en temporadas de lluvia se incrementa de forma potencial. Por ello, urge que se tomen medidas y decidieron solicitar la intervención de las autoridades competentes para que se empiece a trabajar lo más pronto posible. Encontraste la noticia en Siri Channel.